Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de Los Ángeles de Hielo, de Tony Hill, de Editorial Círculo de Lectores, tiene 479 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, en la Barcelona de 1916 el joven psiquiatra Frédéric Mayor se ve enfrentado a un misterio que afecta a la mujer que ama y a su lugar de trabajo, un sanatorio donde unflotan tenebrosos secretos que se remontan a un pasado reciente cuando el edificio alojaba un internado para señoritas de buena posición. Para descifrar la verdad, Frédéric deberá sumergirse en los sentimientos más recónditos y perversos del ser humano, emprendiendo una investigación absorbente de la que nadie, ni siquiera él, sabrá indemne. Bueno, a mí es un libro que va combinando al principio dos historias, la actual por así decirlo, que es la de Frédéric de 1916 y también una historia del pasado, que es del sanatorio, que en esa época era un colegio para niñas ricas, por así decirlo. Frédéric nos va contando la historia paralelamente, aunque ya hacia la mitad del libro ya se basa solo en la actualidad y de la investigación de Frédéric. Frédéric es un libro que tiene muchísima intriga, que no vas a saber quién es el asesino hasta prácticamente el final y porque te lo deduce el propio libro, si no ni siquiera lo sabrías. Los personajes en sí están muy bien desarrollados, me ha encantado la historia, está muy bien hilada, además es un libro autoconclusivo, con lo cual está genial. Además la portada, no me podéis decir que es preciosa y tiene mucho que ver con el contenido del libro, si lo leéis ya lo sabréis. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas las redes sociales. Muchas gracias y muchísimas gracias por estar ahí.